Es un aporte del Presidente de la República, Luis Abinader, y al Ministerio Administrativo de la Presidencia, encabezado por Ignacio Paliza y también por el Vice-Ministro Igor Rodríguez, quien con la mayor disposición y rapidez, inmediatamente aprobaron esta solicitud que ustedes han hecho. Muchas gracias a esta autoridad y a nuestro Presidente, Luis Abinader, a donde quiera que va, está resolviendo. Toda la comunidad que vaya a resolver que va. Muchas gracias. Estamos denunciados porque veamos a la autoridad de aquí, a un de nosotros, a través de una petición que nosotros hicimos como comunidad y hablamos con estas autoridades. Y vía a ello, parece que el Señor tocó a esta persona, tocó al Presidente, pero hicimos una carta a nuestro Presidente vía a estas autoridades, que a los cinco días no llamaron, que fue aprobado lo que nosotros les pedimos. Para eso, ahora vamos a hacer nuestro amigo y compañero, Salud Rodríguez, que tiene las palabras. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias, Omar, por la invitación que nos hacen y la actividad que hemos estado realizando en el día de hoy aquí. Gracias a todas las autoridades que se encuentran presentes aquí en esta actividad, en este Centro Comunal de Villa Liberación. A nuestros Diputados por la Provincia de Puerto Plata, Emil Durán. Así también a la Vicealcalde, Gisela Hernández. A la Concejal, Melania Guzmán. Al Concejal, Oscar Luis Gómez, Salazar. Daniel Durban, Manuel. También a Genaro, Presidente de la Federación de Juntas de Vecinos del Municipio de Sosúa. A la compañera y hermana Evelyn, de Aduana. Así también como a cada uno de los demás, a Margarita, que se encuentra por ahí también. Y agradecer a cada uno de ustedes, a los medios de comunicación que están presentes aquí, cumpliendo esta actividad. Gracias a todos. Muy buenas tardes a Emil por estar hoy aquí con nosotros, a la Mesa de Honor y a cada uno de ustedes. La verdad que para mí hoy es un honor estar aquí. No solamente buscando gusto, eso es lo importante. Que siempre hemos venido y venido y ustedes no dan la mala. Pero hoy vinimos a resolver situaciones de la comunidad. Porque falta mucho para la elección y qué bueno que estamos aquí con ustedes. Y de verdad estoy contenta de verlo a cada uno de ustedes, porque siempre nos han apoyado. Y hoy están aquí recibiendo parte de su trabajo, porque esto les pertenece. Porque estamos trabajando por ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Emil. Muchísimas gracias. Vamos a dar la participación a Emil Durán para que le haga la entrega y le diga todo lo que se ha realizado para que hoy no podamos estar aquí. Hace casi noche ya a cada uno de ustedes, a la Mesa Principal, a los integrantes de esta Mesa de Honor, anteriormente mencionados, agradecer la presencia de los miembros de la Junta de Vecinos de esta comunidad o de este sector de Villa Liberación, al presidente de la Federación de Junta de Vecinos de Sosuba, a cada uno de los moradores de esta comunidad que se encuentran aquí. Bueno, en fin, a todos, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos en este día. Y hoy en día hemos venido, además de atraer este aporte, también hemos venido a saludarlos, a de alguna manera acercarnos a ustedes, a interactuar y a conocer sus diferentes situaciones por las que atraviesan. Como ya han dicho los compañeros, a raíz de una solicitud que hizo esta Junta de Vecinos, y que en el caso mío en particular, debo hablar con total sinceridad, no he sido yo que lo he gestionado, lo he gestionado en ellos, porque ellos fueron los que fueron a Santo Domingo, hablaron con el ministro Ignacio Paliza, le hicieron la solicitud y él inmediatamente la aprobó, y nosotros lo único que hicimos fue darle seguimiento para que eso saliera lo más rápido posible. Pero la gestión la hicieron directamente ellos, a lo cual realmente es el agradecimiento de ustedes a ellos. Y bueno, nosotros estamos aquí, como muchachos mandados, hemos venido a entregar este aporte de 103.600 pesos. 103.670 pesos, que serán destinados para la compra de las sillas, para ver si en algún momento nosotros venimos aquí y los encontramos todos ustedes sentados, y también para la compra de los abanicos que hacen falta. Es un aporte del presidente de la República, Luis Abinader, vía el Ministerio Administrativo de la Presidencia, encabezado por Ignacio Paliza, y también por el viceministro Igor Rodríguez, quien con la mayor disposición y rapidez, inmediatamente aprobaron esta solicitud que ustedes han hecho. Lo que indica que estamos en presencia de un gobierno, de un presidente y de autoridades preocupados por los problemas de las comunidades. autoridades, gobiernos, presidentes, que están empeñados, que están concentrados en ir exactamente al foco donde la gente lo necesita, exactamente a la prioridad, atendiendo esas prioridades, esas necesidades que tiene la comunidad, que tiene la gente en sentido general. Muchas veces hemos dicho, y siempre tenemos que repetirlo, los importantes logros que se están haciendo en esta gestión. y que están destinadas únicamente y exclusivamente a mejorar la calidad de vida de ustedes, de las personas que viven en sectores menos pudientes, como este sector de Villa Liberación. Por eso el presidente ha destinado 800.000 nuevas tarjetas Superate, destinadas para la gente que lo necesita. Pero cuando llegamos al gobierno, encontramos solamente 800.000 tarjetas. ya va por 1.600.000. La encontramos con 825 pesos, que una gente no puede vivir con 800 pesos. Ahora son 1.650. Ustedes dirán, tampoco puede vivir, pero es mejor. Se han otorgado miles de pensiones a emberecientes, se han duplicado la cantidad de personas que han sido afiliadas nuevas al seguro de Senasa, más de 2.300.000. Los dominicanos son hoy parte del Senasa, que pueden ir a cualquier centro de salud y serán atendidos con buenas atenciones. Pero también tenemos ahí el mercado de productores de INESPRE. 16 años, señores, cerrado. 16 años el INESPRE solamente se dedicaba a tener gente en una nómina, sin hacer ningún tipo de función. Hoy, después de 16 años, el presidente, entendiendo la necesidad de la gente de alimentación a los ciudadanos, implementó nuevamente el INESPRE, y hoy tenemos Feria de INESPRE no solamente los sábados, sino también los miércoles. Y tenemos también bodegas móviles que andan diseminadas en todo el territorio nacional. Y ustedes aquí en la Unión la han sentido, ¿sí o no? En todo el territorio nacional, dando un buen servicio, llevando productos de calidad y a bajos precios a cada uno de los habitantes. Lo que indica que estamos en buenas manos, que tenemos un presidente consciente, un presidente humano, consciente de cada una de sus necesidades, y que allí él va a cada una de las comunidades a atender esas necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Así que les dejamos este aporte, esperamos que lo utilicen adecuadamente, y que les sea de provecho y de utilidad para toda esta comunidad. Nosotros como Junta de Vecinos, aquí está, yo soy secretario general, un más reyes, presidente, marcelino, y esta organización, por andan los demás y andan otros, aquí están parte de la directiva. Nosotros queremos decirle a las comunidades aquí de Villa Liberación, que nosotros como Junta de Vecinos vimos la necesidad que había aquí, que cuando hay velatorio la gente tiene que estar afuera porque no hay dónde sentarse. Los abanicos quedan dos, y miren esto, como están muriendo de calor. Aquí dan culto, aquí dan cursos técnicos, y todo tenía que hacerlo parado. Miren la desesperación, ya vamos a terminar rápido, porque yo sé que hay mucho calor y están parados. Pero gracias a Dios, por vía de esta carta, y por medio de estos ejecutivos, del Estado, del gobierno, nosotros enviamos esta comunicación, y rápidamente entendieron que la comunidad de Villa Liberación necesitábamos tener comodidades para que nos hiciera cualquier tipo de actividades aquí en esta comunidad. Pero entendemos que gracias a una carta que llegó a nuestro presidente Luis Abinader, a poco día nos llamaron, fue acertada la petición que ustedes hicieron. Vamos a darle un fuerte aplauso y a nuestro presidente Luis Abinader, a donde quiera que va, que está resolviendo. Toda la comunidad que vaya a resolver que va. Muchas gracias, porque hoy Villa Liberación, a partir de mañana, se va a sentar en silla, que estamos parados, y vamos a tener abanico, que nos estábamos aficiando. ¡Y cuatro años más! ¡Cuatro más! ¡Y después vamos! ¡Cuatro más!